Sigo encontrando gente linda de Puerto Rico y ahora me encuentro con nada más y nada menos que Margarita, 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 aquí está Margarita. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Margarita, salúdame. ¡Pozo! Mucho que estés aquí entrevistándote con nosotros. Uno, seis, siete, comerío y naranjito, por ahí para allá. Por ahí para allá. ¡Pozo! A a uno siempre le gusta pasar en naranjito. ¿Qué haces aquí hoy en el mall? Pagando luz y agua. Pagando luz y agua. Por lo menos hay chavitos para pagar. Eso es lo importante, ¿verdad? ¡Pozo! Que siempre haya dinero para pagar. Esperar que venga. ¡Pozo! Joshua, Joshua, el de la pauta. Ya tú sabes, Joshua está pegado, sonando en todo el país. ¡Pozo! No, no, Joshua, gracias por estar aquí en Ríe con ganas. Cuéntame, ¿qué haces por aquí? ¿Estás de compras navideñas? Sí, comprando cositas para casa y eso. Deja ver qué has comprado. No, no tengo nada aquí. Papi, está acabando de llegar. ¡Pozo! Dale break, dale break, que va a gastar un par de pesos. Si no, papi, vendemos el cadenón, vendemos el cadenón. ¿Verdad que sí, papi? ¡Pozo! Lo consigue, pero tienes que tener chavos. Yo soy maquillista y soy estilista. Mira, no quieres ser modelo, pero está pauta ahí, está pauta. ¡Pozo! No pierdes una. Mira, ven acá, entonces tú eres maquillista. Sí. ¿Y tú, y tú? ¿A qué te dedicas? ¿Estudiante? Sí, estudiante. ¿Y qué piensas, qué profesión piensas ejercer? Tecnología médica. Tecnología médica, esa es la que hay. No, me vas a enfrentar. No, mira, tecnología médica. ¡Pozo! Eso es así. Es que eso es lo que hay que hacer, eso. ¡Pozo! Estar siempre dispuesto a disfrutar con tus amistades, salir, pasarla bien un día en el mall, tranquilo, descansando. ¿Y ese cafecito, está bueno? Está un poco caliente, pero está bueno. ¿Eso es con leche o negrito? Con leche. ¿Con leche es qué? Con leche que No, 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 pero ponla ahí Ponla ahí, que con leche que Con leche que Santiago Torres Jorge Conocido por Chago Conocido por Chago, Chago te pregunto Estás de compras navideñas No, no, estaba recortándome Recortándote papi Chago, ¿de dónde tú eres? De Guaynabo Guaynabo, mano, la gente Son gente buena Así que Chago, gracias por estar aquí En Gana con Gana, en el especial Ríe con Gana, ponla ahí papi Ponla ahí, ponla ahí, siempre pendiente Pon ahí el canal De eso se trata, trabajar Mira, yo quiero que le envíes un saludo A toda la gente de Guapa Televisión Y Guapa América por esas cámaras Ajá, un saludo a toda la gente De Guapa Cámara De Guapa Cámara, eso es Guapa Cámara Guapa Cámara, ponla ahí, ponla ahí ¡Ponso! Qué bueno, me alegro mucho saludarte Dame un abrazo, dame un abrazo Gracias Dios te bendiga mucho Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!